Miren por qué les digo que tienen que trabajar con criptomonedas no estables. Ejemplo, BNB. Siempre tengan anuncios abiertos de Bitcoin, Ethereum, BNB. Por lo menos esos tres mínimos. Para que tengas una rentabilidad alta o mucho mayor de la clásica en el comercio P2P. Siempre estoy subiendo contenido de valor que realmente factura, que te crea dinero, que te hace llenar el bolsillo y te hace buscar esa libertad financiera. Así que es lo que yo solamente te pido. Suscríbete, me gusta, campanita activa y comparte de inmediato este contenido. Cualquier duda que tengas en los comentarios. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero todo excelente el día de hoy. Hoy es último de mes, justamente en marzo. Que por cierto, hoy se acaba la promoción de mentorías 30 dólares por 30 días con mi equipo. Así que aprovecha estas últimas horas. Después no digan que si no se los dije y después escóchale por favor para que me den la oferta mía, etcétera, etcétera. Damos chance a todos. Por eso se pasó un mes entero en la promoción. Pero bueno, este no es el caso. Lo que quiero ver o demostrarle a ustedes es por qué siempre recomiendo y les digo a mi equipo que les recomiende operar directamente el comercio P2P con criptomonedas no estables. Entiéndalo. Vean lo siguiente. Justamente aquí nosotros tuvimos una oferta, el 29. Y eso fue cuestión de minutos. En 10 minutos ya teníamos 1.2% de rentabilidad. Y se los voy a enseñar. Como les dije, aquí. Y justamente, miren, 14.814 en BNB Bolívares. Fue en un total de 1.9 BNB. Nosotros realizamos una venta en el mercado porque la diferencia era muy mínima. Era 25.0 algo. Y ya con el 0.8% que nos quitaban, prefería de verdad, 0.08 por si acaso, vender de inmediato que me liquidaran y no pagar esa comisión. Y nosotros tuvimos que vender 592 dólares. Como lo ven en la imagen. Una vez recibimos el BNB, vean esta otra imagen. Lo vendimos, aquí está en el medio, 599.77 BNB. Brutal, entendible para todos. Se lo digo porque es para todos, porque, oye, es la idea que todos entiendan. Ahora bien, si hacemos un simple cálculo tan sencillo como es, multiplicamos el precio que obtuvimos, 599.77 por 100, entre una regla de 3, los 592, nos va a dar un total de 101.22. Esto le retamos el 100 y nos da en total 1.22% de ganancia, del cual es demasiado brutal en el comercio P2P. Muchos piensan que no, yo no voy a fajarme para ganar solamente 0.4, 0.3, etc. Te estoy diciendo que sí se puede, sí se gana muy bien con las criptomonedas. Lo único que tienes que tener siempre es tus anuncios activos. Vendas tú o venda el otro. Es una de las formas más fáciles de empezar en el comercio P2P. Entonces, ganamos tan sencillo. Casi 8 dólares o 8 dólares en tan solo 10 minutos. Eso es muy fácil de realizar. Por eso el dinero ya está. Lo único que tenemos que hacer es conseguirlo y que venga así a nosotros. Entonces, amigos, ya les volví a explicar el por qué tienen que operar a Juro. Criptomonedas no estables. Dejen el miedo y operen. En el canal de YouTube de Imperio Digital Canics, hay videos que te explican cómo operar el mismo. Si quieres el curso emprendedor P2P 3.0, donde se dan más detalles, está la mentoría y demás. Mucho mejor para ti. Pero de forma gratuita también encuentras todo aquí en el canal. Entonces, nos vemos en un próximo video. Y muchas gracias nuevamente por un mes más aquí en el Imperio Digital Canics. ¡Chao! Te recordamos que esto no es una asesoría financiera. El contenido de este canal es totalmente informativo, educativo y en lo que mi persona encuentra totalmente interesante para invertir. Recuerda que tú tomas la decisión sobre tu dinero. ¡Mucho éxito! ¡Suscríbete!